Depositar esa cantidad Ah, que esto se transforma a su vez en una moneda que estalla con la hiperinflación Bueno, ya va, esa es tu economía Piazos de loco, pirata de carreteras, que han hecho ese país ese guiñapo de nación con ese estado reventado con esa economía absolutamente vudú, esa economía de piratas de regadores y sobre todo expropiadores porque ustedes se convirtieron en los grandes expropiadores ya la fábula aquella de los marxistas de que el trabajador era expropiado por el capitalista ya se acabó porque los que expropiaron a los trabajadores son los chavistas y esos mismos señores del Partido Comunista están diciendo el régimen chavista se está convirtiendo en un régimen burgués, caramba van a creer que yo estoy confundiendo las cosas no es así ojalá estuviera convirtiendo Venezuela en un régimen burgués ¿de dónde saca eso el del Partido Comunista? lo saca de las conversaciones de Maduro con Fede Cámaras que son recibidos en la familia pues de los que van a seguir tutelando la sociedad y el gobierno se abre al empresariado dice y también Leopoldo pues a nombre de este conglomerado de maleantes que es la MUT habla también de buscar una una fórmula de unidad nacional en torno a las conversaciones porque deben darse para unas verdaderas elecciones libres eso llama a Figuera construir un régimen burgués para el marxista burgués significa igual que capitalista Maduro estaría convirtiendo el régimen venezolano en un régimen capitalista en realidad no fue Maduro el que lo convirtió lo convirtió en capitalista pero de la peor especie de capitalismo de salvaje de capitalismo de expoliación de saqueo de de bandas de prades capitalismo de la más gran iniquidad social eso viene convirtiéndose en país capitalista reventado por la administración de esa economía por parte de un gobierno de ladrones ahora eso ha venido siendo inevitable la pregunta es cuando es que pueden entonces admitir que el socialismo ya no sólo fracasó sino que es inexistente de que el tal socialismo del siglo XXI ha terminado ustedes saben cuando se admite eso cuando se vayan del régimen porque ellos aspiran que aquello continúe digamos forzosamente de una manera casi obligatoria a seguir siendo socialista desde el estado que es de ellos entonces ellos roban las minas lo que queda de la liquidación de pedereza lo que queda de las cosas que pueda aún tener el estado eso lo saquean lo canalizan hacia Turquía que es su gran negocio actual no por azar es el país islamista más radical o Irán y entonces canalizan por las mafias por los planes la extracción de oro de minerales etcétera y entonces obtienen dólares pero se los cogen ellos se los cogen todos ellos ellos siguen emitiendo bolívares emitiendo bolívares falsos emitiendo bolívares sin ningún valor real y si usted puede pagarlo pero págalo a un millón setecientos un millón ochocientos y pico hoy la semana que viene tiene que ser un millón 902 millones y así va toda la semana hay que cambiarlo entonces la escala móvil de salario se plantea como una necesidad ok págame en bolívares pero dolarizado a saber al cambio del dólar del día págame por lo menos lo que gana un obrero norteamericano en una hora págame 10 dólares diarios 10 dólares diarios serían 18 perdón si 18 millones y medio de bolívares hoy hoy si me paga 18 20 millones hoy tienes que saber que me tienes que pagar 600 millones mensuales ven como es esto una la mayor de las estafas la que hace este gobierno ellos viven en dólares pero el país real el país que se revienta trabajando puede rapiñar dólares pero es porque están fuera del trabajo que les obligan a ganar a ganar en bolívares evaluados o en dólares que ellos se hacen de un espacio en esa economía dolarizada que se yo a partir de parque a carro o de ser digamos mesonero o de cualquier cosa donde se delive alguna venta o vendiendo un cupo o no sé agenciando cualquier pequeño delito que se tasa el dólar siempre se tasa el dólar final del debate sobre este tema mis amigos a ver necesitamos que las corrientes sindical por las que queremos la más amplia unidad que los amigos repúblicos de todas las tendencias que puedan irse incorporando a este movimiento sin que tenga que privar ninguna otra ningún otro criterio que querer sacar a patadas Maduro y de la y de Diosdado y de la eso puño de caco que están allí todavía este no queremos ninguna unidad política con estos bicharracos de la MUD que son las hinchas directas del gobierno y queremos la dolarización de toda la actividad económica que vemos si estamos comprando en dólares tenemos que ganar nuestros salarios en dólares tienen que pagarnos en dólares señoras del gobierno porque ustedes acabaron y si quieren mantener la fricción de que esa moneda existe canjeamela a por lo menos 10 dólares diarios 10 dólares diarios a 1.850.000 de hoy la semana que viene me lo canjea como esté el palabra de manera que vamos a la escala móvil de salario amigos hay quien crea que Venezuela no solo ya se acabó como nación cuando uno ve el estado en el que está el país el estado en que está la sociedad el proceso de dislocación de toda la actividad económica y política pero aquello como que se niega a morir porque es que creemos que el país se nos acabó y sin embargo sigue existiendo por la gente que está allá bueno 24 25 26 millones nadie sabe cuánto viven todavía en Venezuela todos los días viven de la esperanza de que puede arreglarse la situación y hay una maldición sobre nuestro país no puede arreglarse nada mientras el chavismo está en el poder esa elemental constatación el día que terminemos de hacerla todos ese día termina el chavismo porque significaría que nadie va a querer trabajar nadie va a querer hacer nada que no sea querer echar ese gobierno cuanto antes cuanto antes ahora bien que fuerzas hay para eso esa es la mayor dificultad para analizar el problema de mayor de mayor como se llama dificultad para analizar y cómo es que se salve por eso los partidarios de las necedades estas que promulga Leopoldo López Capri de Lamuz de Henry Ramos los bicharracos de esa clase política de miserables que han parasitado al lado del chavismo estos 21 años del gobierno este de impostores sigue insistiendo en las necesidades de unas elecciones yo tengo seria desconfianza que eso mejore estrictamente nada porque sencillamente el gobierno lo que quiere es que le acepten su régimen tal como está y ellos entonces les hacen socios de sostenerles a ellos como poder constituido vamos a ver hasta donde duran las desvergüenzas de estos opositores que no tienen límites para la abyecta sumisión por aquella gran máxima de la política que presentó el señor Henry Ramos cuando tenía el poder cuando teníamos el poder de acabar con el gobierno todavía desde las medidas jurídicas de la asamblea nacional y dijo aquella famosa frase que es el axioma en torno al cual se ha movido todo desde 1915 diciembre del año 15 2015 agacharse doblarse para no quebrarse mira donde estamos vemos los dientes rastrillándonos en el suelo Henry Ramos ves lo que quedó de tu doblarse de tu agacharse para no quebrarse viste a donde llevó la mud y todas tus jugarretas para tus candidaturas y tus componentes viste a donde llegamos a la completa inutilidad de esa clase política sacada como basura del día por los barrenderos estos del gobierno que si saben hacer una cosa saben reconocer la clase de escoria que son porque como se parecen con ellos ellos saben quien es escoria como ellos y entonces los con el mayor irrespeto los tratan los maltratan y los apartan que ha sido la conducta del gobierno durante 21 años porque saben que son venales porque saben que tienen candidatos y se venden o se cagan que es igual candidatos vendidos o chorreados eso es lo que ha producido la mud a lo largo de su historia alcaldes venales diputados ladrones hay excepciones y si debe haberla le participo a los honorables que deben quedar alguien debe quedar honorable por allí pero les participo que igual están embarrados porque se han mantenido al lado de todos estos bicharracos que han vivido de la estafa política por eso le es tan difícil constituir una dirección con credibilidad porque nadie cree en ustedes nadie puede creer en ustedes con alguna seriedad porque ustedes son algo así como la coba caminante ustedes son la mentira caminante ustedes son los doblados para no quebrarse los que han tenido ya por varios años muchos años la costumbre insana de decir una cosa por conveniencia y hacer lo que conviene pero al gobierno del cual son sus agentes es perder ni tampoco debaten Alberto tú has visto a Guaidó haya aceptado un debate con tu liberal nadie así es así es amigo story creo que no es el amigo disobeiro bien amigo este así estamos en una encrucijada histórica donde habrá que ver como cuaja en Venezuela este nuevo frente de lucha social porque lucha política por expulsar el poder mi amigo yo tengo que decir la verdad yo no puedo andar cobiando la gente para usted echar ese poder usted tiene que tener usted tiene que tener una corriente política con poder militar poder de fuego poder de desalojar a esta gente a tiros los que apostamos a Trump como posibilidad real de que dirigiendo el estado norteamericano pudieran ayudarnos a desalojar a Trump pudiéramos ayudar a Trump a desalojar a Maduro bueno mis amigos por ahora eso está frustrado por ahora es una constatación al propio Trump le dice una maraca trampa electoral está todavía en discusión dentro de dos o tres días el 19 va a la Corte Suprema de Justicia norteamericana las pruebas de fraude y entonces veremos si habrá una un cambio en la situación política norteamericana hay quien diga hay quien sostenga con seriedad de que en realidad el poder no lo está ejerciendo el presidente Biden y el partido demócrata sino las fuerzas armadas en una muy bien disimulada hegemonía del poder político entre otras cosas se dice que el señor no tiene el maletín nuclear el señor Biden que es el símbolo del poder presidencial es decir el poder de defender con armas atómicas cualquier ataque a Norteamérica o responder con armas atómicas cualquier ataque de una potencia extranjera pues bien ese maletín no lo tiene tal Biden de manera que se dice que el ejército la fuerza armada en general conserva ese poder de decisión entonces hay cosas rarísimas por ejemplo ¿cuál creen ustedes que es el militar más importante en los Estados Unidos? uno cree desde afuera que es lo que llaman el ejército el ejército no es lo más importante en Venezuela puede ser pero en Estados Unidos son los marinos los marines un cuerpo de marines es un cuerpo expedicionario porque este es una potencia global hay 100 bases norteamericanas en el resto del mundo y los marines con la Navy que son la operatividad de las grandes naves de guerra son una potencia impresionante ajá ¿y cuál es la zona de mayor importancia estratégica para los Estados Unidos? todos creeríamos que es Europa o que es el Medio Oriente no es el Pacífico el Pacífico el Océano Pacífico es el gran mar norteamericano y es el mar que disputan su control con todas las potencias que puedan tener apetencia sobre esas mismas zonas ajá ¿y quién dirige la flota del Pacífico? ah mis amigos los dirige un militar de confianza de Trump hermano del otro militar que al que lo sacaron los demócratas después de un juicio pero asqueroso que le hicieron como supuesto espía ruso después se demostró que era una absoluta patraña que hablando del general Flynn pues un hermano del general Flynn que es un altísimo general de la flota y bien es el principal responsable ahora de la flota del Pacífico el poder de Trump está allí en la confianza que tienen en él los altos mandos militares eso no se discute en los Estados Unidos nadie está hablando de estos temas eso es caca aquí no se habla de esos temas porque se ha instalado una cosa rarísima en Norteamérica que es la censura la gente le teme mucho a ser excluida de las grandes ¿cómo se llama? las grandes plataformas mediáticas y hay palabras que no se pueden usar y hay argumentos que no se puedan usar que no se deben usar lo que no se deben usar lo que sepas